Acaba el pelotazo, falla la defensa de Rocha, le queda Ferreira, 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 Ferreira... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Uruguay, Montevideo, Ferreira, Brian Ferreira, le gana la posición a la defensa de Rocha, que estaba totalmente dormida, como en varios momentos de este primer tiempo, sacude el marcador Uruguay-Montevideo de la mano, de Pichuro Ferreira aprovecha ese mano a mano, al cual le dejaron servido, y de esta manera en el minuto 25, el equipo que cumple 100 años, está ganando 1 a 0, Uruguay-Montevideo 1, Rocha 0. Más que un pelotazo, un pase filtrado entre la defensa, entre Nisky y Cardoso, y el que aprovechó y corrió, porque el pique le favoreció mucho, fue Brian el Pichulo Ferreira, que después quedó mano a mano con Marcos Donato, definió fuerte arriba, al medio del arco, y termina cambiando esa pelota por gol, en veintipoco de minutos, para que Uruguay-Montevideo se ponga arriba en el marcador. Era más el Celeste, era más Uruguay-Montevideo, en este caso aprovecha un mal despeje, de la saga del conjunto rochense Brian Ferreira, para escabullirse justamente entre los zagueros, y quedar mano a mano con el arquero, el que termina fusilando el arco, gana Uruguay-Montevideo 1 a 0 ante Rocha. Sport, 8-90 más, mucho más. Acá aparece Torres, Torres lo manda a correr a Lemus, que está dentro del área, habilitado, atención, puede estar en el empate, disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga-Mesuvio! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Rocha, el pase en largo para Lemus, un gol de otro partido literalmente, un gol de otro partido a los doce minutos, lo encuentra la Enzo, queda mano a mano, con el arquero no había manera, no había manera para que Rocha empatara, pero apareció un pase en profundidad, quedó mano a mano, el hombre del equipo rochense que ingresó, en este segundo tiempo y en la primera que toca la manda a guardar, empata Rocha en doce, Uruguay-Montevideo 1, el celeste del este uno. Nos pusieron a correr al número once por la raya izquierda y con velocidad, termina ganándole a toda la defensa que quedó mirando para dónde iba ese pase, controla muy bien en Solemos, se mete al área y parecía que se abría tanto y que Zamurio salía tan bien a tapar esa pelota que después termina llenándose el botín izquierdo, rompiéndole el arco al número uno de Uruguay-Montevideo y de esa forma Rocha consigue el empate en el partido. Y me tapó la boca en Solemos, ¿no? Porque había dicho hace un rato que no había entrado en juego, en este caso le meten un bochazo enorme, Sebastián Calfo el que anotó ese pase y justamente apareció en Solemos, solo, creo que la pelota igualmente rebota en la trayectoria y por eso le queda al número once que le funde el arco al arquero de Uruguay-Montevideo, empata el partido ahora. Sport, ocho noventa más, mucho más. Ya recibe la pelota Rocha en el fondo, va el pelotazo para Edwin Sarazar, anticipa Ferreira y la recupera Torres, Torres la hace rebotar, aparece Ricardo Lima-Lima, juega en corto para que domine Santiago de Ávila, sigue con la pelota de Ávila, de Ávila para Torres, Torres para Lima, Lima la entrega mal, arroba Jairo Coronel, Coronel tocó hacia afuera, son tres contra tres, se viene Uruguay por el segundo, atención que le va a quedar Alonso, prefiere disparar a Sosa, gol, gol. Amargame y subió. Uruguay-Montevideo, pero qué golazo del 10, por favor, pero qué golazo otra vez de Villel Sosa, que tomó la pelota, dijo, déjame que le pego yo, y si es el capitán tomó la experiencia irresponsabilidad para clavarla contra un palo y vencer a Donato, aparece el 10, aparece Sosa, Sosa capitán y capitán de goles, el estudio de Uruguay-Montevideo, que ahora gana 2 a 1 en 21 minutos de partido, golazo ya a la red, de quien para mí es el mejor jugador de este equipo, Sosa al tanto, Caro Uruguay. Estaba para cualquiera de los dos, la última la tuvo Uruguay-Montevideo, en esta le queda la pelota al número 10 y la pelota siempre al 10 porque pasan cosas lindas y Sosa es el que termina sacando un buen remate, que se termina metiendo sobre el palo derecho de Marcos Donato, que voló, que estiró su brazo, pero imposible que alcance esa pelota porque entra justita contra el palo derecho y de esa forma Uruguay-Montevideo otra vez arriba en el marcador. Y termina sacando un contragolpe letal el equipo de Uruguay-Montevideo, 3 contra 3, apareció primero por izquierda, Michel Sosa que fue engañando a su zaguero, le dio el espacio, le dio el terreno con la pelota dominada, la clavó contra el palo, gana Uruguay-Montevideo ahora 2 a 1. Sport, 8 en 90 más, mucho más.